El caso que hoy les presentaremos puede ser el de muchos jóvenes tímidos e inseguros para relacionarse con otras personas. Hoy conoceremos la historia de Luis Miguel. Hola, Mayerly. Hola, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ¿cómo sigue tu mami? Ahí, igual. Ay, bueno, me lo mandas un besote, ¿oíste? Chao. Ay, chama, yo no entendí nada de lo que explicó el profesor. ¿Tú podrías estudiar conmigo hoy? Ay, negrita, pero va a tener que ser esta noche porque tengo que trabajar esta tarde. Otra vez, mijita, pero te vas a desbaratar. Puro trabajar y estudiar. Ay, necesito el dinero. Acuérdate que me quiero graduar y, bueno, así consigo un trabajito mejor. ¿Qué pasa, mi pana? ¿Esperando a las evas? ¿Qué me estás hablando, chama? Ah, ahora te vas a hacer conejo, mi pana. Aquí todo el mundo sabe en el bloque que estás pendiente con las evitas. No seas loco, ¿vale? Esto no es verdad. Mira, mi pana, suena para uno a mí, ¿oíste? Pero te mueres por un besito de las evas. No, cállate. Mira, este, voy a controlarme una platica, ¿sabes? La platica que me gusta, la fácil, ¿sabes? ¿Me acompañas? No, no. No me gusta lo que tú haces. Ay, sí, me soló sermón. Bueno, mi pana, muévete, porque te vas a salir raíz, ¿ok? Ponme la almohada derecha, mueve la espalda. Ya se están acabando las medicinas, ¿oíste? Ahora voy, busco el dinero y te las compro. No andarás en malos pasos, ¿verdad, hijo? ¿Qué cosas raras, mamá? ¿Tú no me ves aquí, acomodándote la almohada, limpiando aquí, limpiándote allá? ¿Ah? ¿Tú no me estás viendo? ¿Qué es lo que tú quieres, vale? Bueno, está bien, ¿cuándo puedo pasar? Pase la próxima semana, señora. Bueno, gracias. Buenas, por favor, Rafael Rivas. Rafael Rivas. Rafael Rivas, Rafael. No, tampoco está el cheque, señor. Y entonces, dale, ¿cuándo? La próxima semana, señor. Ahí. Bueno. ¡Epa! ¡Señor! ¿Qué faltó yo? ¿Qué? ¡Señor! Gracias. 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 Miguel, yo estaba pensando que deberías conseguirte un trabajo fijo, algo estable. ¿Quién va a cuidar a mi mamá? Bueno, no sé, buscaremos a alguien que la atienda, que la cuide. Y quizás Josefina saque un tiempito libre y vaya más a menudo a su casa, pues, a cuidarla. Además, a mi mamá no le gusta, sino que la cuide yo. Bueno, pero tú tienes que hacer tu vida, Miguel. Tú tienes que hacer tu vida. Yo estaba pensando que me hacen falta unos choferes para mis camiones. ¿Manejar? Sí, manejar. Yo no sé manejar. No importa, yo te enseño. ¿Te imaginas manejando mis camiones, Miguel? Piénsalo. Piénsalo y hablamos. Gracias, señora Josefina. La verdad que usted está haciendo un gran favor por mí. ¿Qué es, muchacho? ¿Te vas a poner con esas cosas ahora? Yo lo hago con mucho cariño. Bueno, es que usted tiene mucho trabajo. Y la comida cuesta dinero. No sé, me gustaría colaborar con algo. Ni se te ocurra, Luis. Yo a tu mamá le debo muchísimo. Cuando llegué a Caracas con tres muchachos, la que me ayudó fue Elvira. Ella ha sido como una madre para mí. Bueno, entonces, si es así, muchísimas gracias. Dios te bendiga, hijo. Gracias, hijo. Tú no sabes cuánto te agradezco. Todo lo que haces por mí. He estado pensando en buscar un trabajo fijo y alguien que te cuide mientras estuve en la calle. ¿Un trabajo? ¿De qué? ¿Manejando camiones? ¿Con el señor, el esposo del señor Josefina? Eso es muy peligroso, ¿no? No, tú no ves bien. Yo tengo lentes. Puedo aprender a manejar. No es peligroso. No. Así decía tu papá. Y fíjate, se murió en un accidente en la carretera. No, no, hijo. No me mortifiques así, por favor. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No solo, el Miguel. Te persiguen los tombos, pana. Vale, tomate esto. Te tardás un poquito, ¿no? Estás pendiente entonces para que no venga la gente. Pila, pila. Tómate un anisito que está bueno. Cédate. ¿Qué pasó, mi pana? No te las pilas, ¿vale? Porque no te gusta nada lo que te estoy ofreciendo. Como si fuera veneno. Tranquilo, que yo con toda una situación, mi pana. Ay, pero mira quién es. La verdad que te gusta, mi pana. Hola. Ahí es el colmo. Se volvió a echar perder el ascensor. Sí, ¿verdad? Mira, ¿y qué pasó? ¿Vienes la chava, chavita? Ay, sí. Vengo cansadísima. Pero tomate un trabajo con nosotros, vale. Aquí, para compartir un rato. No, yo lo que quiero es cama, mi amor. Hasta mañana. ¿Qué pasa, mi pana? Vámonos. Uy, pero que se va tan rica, mi pana. Con que ir a dormir esta noche, vale. Cállate, no hables así. De ella. Ay, vale. Se picó el hombrecito, vale. Déjeme lo imagino, pana. O sea, es una diable en la cama, mi pana. Déjala ir. Ay, bien. La pones en la cama así, mi pana. Cuando la pones en la cama, te la montas encima, te la das suavecito. La pones así como una tigra de gimiendo, ¿sabes? Qué rico, mi pana. Cállate, que no voy a permitir que hables así de ella. ¡Chao! Luis Miguel no deja de vigilar a Mayerlin, pero su manera de ser le complica el acercamiento. Los consejos y la compañía de Irving no lo ayudan. Por el contrario, lo ponen más nervioso para acercarse a la muchacha. Gracias. Gracias. Luis Miguel no deja de vigilar a Mayerlin, pero su manera de ser le complica el acercamiento de la economía informática. Ajá, qué bien. ¿Y tú? Bueno, yo soy negociante, ¿sabes? Me resuelvo por ahí lo que llamamos la economía informal. Sí, me gustan los negocios. Negrita, vámonos, que estamos apuradas. Chao, Virgo. Chao, mi amor. Chao, nos vemos. Claro que nos vemos, mami. Chamo, pero tú si eres gallo, pana. Te quedas y no dices nada y encima te desapareces. No, no, no me veas así. No me veas así que el único culpable eres tú. ¿Cómo tú pretendes contratarte a la jeva? ¿Qué querías que le dijera? No sé, pana, cualquier cosa. Te fuiste y las ni se dieron cuenta, pana. ¡Ale, Miguel! Yo tengo trabajo. Tienes que hacer descargar el camión. Hay unos sacos de arena. Lo llevas hacia la parte de atrás, ¿ok? Vamos a darle, pues. Así que me gusta. Te metas el pecho en el trabajo. Vamos, pues. Ah, pues. Ay, manita, ¿y tú por qué no me habías presentado antes de ese tipo? Ay, chicas, que es tan bello. Tan simpático. Mi amor, porque lo que es el otro... Tú me dirás. Parece una momia. Luis Miguel. No, chica. Si él es buena gente. Lo que pasa es que es así como raro. No sé, todo le da pena. Qué va. Mira, ¿y tú eres amiga de Irwin? No, no lo conozco. Yo a qué conozco a Luis Miguel. Irwin lo que tiene es poco tiempo ahí en el bloque. Ay, chica, pero yo no sé qué voy a hacer. Pero yo cuándo hago con ese tipo. Ay, negra, tú no cambias. Mira, chica, a mí no me gusta ese tipo. ¿Por qué no te fijas en Luis Miguel? Él sí es buena gente. Bueno, que ahora con esa juntita con el Irwin, no le doy mucho tiempo para que se eche a perder. Bueno, pero que se apure. Que si no lo echa a perder, el tipo no echa para adelante. Y es que Luis Miguel no es feo, chica, pero... Es que no sé. Él me parece el típico gallo. Si él es un gallo... Chica, pero tú sí eres mala. Eh, Pablo y Miguel, ¿qué pasó, mi pana? ¿Pone de leche los perros a las evas? Porque la amiga lo que está es riquita, papá. Te vas a comenzar con el fastidio. Mi pana, pero yo lo que quiero es ayudarte, ¿vale? No tienes evas. Todos los días ahí esperando a la chama que se asome, porque ni siquiera la saluda. Con esa típica no vas a conseguir nada, te lo digo. ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? ¿Siempre anda acompañada? Por favor. ¿Cuál es el problema, pues? Si está acompañada acá en las dos, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Tú sabes lo rico que está con dos mujeres, mi pana. Es una divinidad. No me mires con esa cara. Está con dos mujeres, ¿vale? Para que tú veas lo que es gozada, mi pana. ¿Qué pasó? Seré gallo, ¿vale? Ay, tengo mucho dolor, Miguel. Anda a comprarme la medicina. No puedo. No tengo dinero. Ahora es más duro que no te escucho. Que no tengo dinero, ¿vale? Ya ves por qué tengo que trabajar. No te pongas así. ¿Qué quieres que yo haga? Yo no tengo más nadie sin ti. No quiero que hagas nada. Ya ves si puedo cobrar dinero de la pensión. Mira, negrita, yo tengo que buscar otro trabajo. Porque si en la recolectora no me están pagando nada. Ay, chama, ahorita si no tienes una profesión, te pagan sueldo mínimo, ¿vale? Y mire, es un... ¿Tú crees que te alcance para la gravedad de tu hermano? Ay, no sé. Y está grave, ¿sabes? Yo creo que va a estar en silla de roditos. Hola. ¿Y eso que no estás con Irwin? Irwin. ¿Qué? ¿Que voy a saber yo dónde está? Hola, Mayerly. Hola, Luis Miguel. Bueno, vamos. Le mando saludos a Irwin, ¿vale? Toma. Diré, Elvira, que en estos días voy a ayudarle a lavarse la cabeza. Gracias, señora Josefina. Dios te bendiga, Irwin. Eh, pues, Miguel. Gracias, Marc. Gracias, señora Josefina. Estoy preparado. ¡Ay, pés! Gracias por ver el video Luis Miguel se siente cada vez más presionado por su amigo. Esa presión lo va asumiendo en un mundo de malestar y rebeldía. No sé, Luis Miguel, ¿tán rápido por allí? ¿Por ahí? Pero ya tú no, ya oíste. Papá, no, no te bromas, sí, no te. ¿Van que te voy a contar algo? Sabes que tuve una conversadita con... ...Mairete. Chamo, que jeva tan divina, ¿vale? Eso es lo más rico, ¿vale? La chama está solidaria conmigo, ¿vale? ¿Sabes? Con este cuerpito. Pero mi pana, ponte las pilas, ¿viste? Porque Mayerl es igualita que ella. Yo no sabía lo que estás diciendo. Miren, mi pana. Mientras que usted ha ido hasta allá, yo hago como tres vueltas. ¿Oíste? Y cuidado, si te mueres virgencito, ¿oíste? Yo no soy virgen. Ah, no. A ti no te da vergüenza, ¿vale? Yo, ¿sabes? Menor que tú, mi pana. Y mira, las jevas me buscan por todos lados. Hasta el empate me pidió, mi pana. ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir? Que sí. Porque tú sabes que aquí el pana es un caballero, pana. Mientras que yo tenga mi comidita ahí segura, yo no voy a pelar ese bonche, mi pana. ¿En serio, Ale? Date con la Mayerl, ¿vale? Que esa es esa igualita en aire. Que te calles. Que te calles. No, no, no. Yo no me voy a callar. Allá tú si te quedas sin jea, panita. Porque hay que te diga algo. A la Mayerl yo no voy a pelar. Porque esa fruta dulcita del suelo que está es divino, ¿oíste? Así que no quiero lío contigo, mi pana. Chao. Me mojaste. ¿Tú no crees que tu casa va a atenderte? Por tu culpa no puedo salir. No puedo hacer nada. No puedo trabajar. Un día de estos me voy a ir lejos. Muy lejos. Hola, Luis Miguel. Hola. ¿Estás apurada? Más o menos. ¿Por qué? Porque quería invitarte a ir al cine. No, Luis Miguel. De verdad no tengo tiempo. De todas maneras, yo te aviso, ¿oíste? Le mandas un saludo a tu mami. Chao. No, no. 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 Gracias. 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 ¿Qué te pasa? Bueno, es que es mi hermano que necesito unos antibióticos y yo no tengo más dinero y no sé a quién pedirle prestado. ¿Yo te puedo ayudar? Ay, tú, pero si tu mamá también está enferma y tú no trabajas. Bueno, yo en la casa tengo unos calmantes que mi mamá no usa y te los puedo prestar. Ay, gracias, de verdad. Hola, Mayerly. Hola, ¿cómo estás? Toma, le hice la sopa que a ella más le gusta. ¿Estás bien? Ay, ese muchacho es bueno. Lástima que ande tan mal reunido. Chama vino a ver a Irwin. ¿Sabes? Me está esperando, ¿no? Para hablar. ¿Y tú? Bueno, esperando Luis Miguel que me va a conseguir unas medicinas para mi hermano. Ay, no sé, Negrita. Mi hermano cada día está peor. Ay, Chama. Mala noticia, ¿no? Sí. Pero mira, ¿y qué? Te empataste con... Luis. Luis. Y Izmi. Qué bacha, ese tipo es medio raro, ¿vale? No, chica, para nada. Eres buena gente, pero... Ay, no, es muy enrollado, no sé. Ay, gracias, Luis Miguel. Bueno, ahorita se las llevo, ¿viste? Vamos. Chao, acá. Que Luis Miguel, tú sí eres gallo, mi pana, ¿ah? Tenía la jeva ahí, ahí en la puertica, ¿ah? ¿Y por qué no la metiste, mi pana? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Tú eres loco, ¿vale? Para cebarla, panita, para cebarla. Es más, ¿vale? Ya está espiando la jeva, Chama. Yo no la espío. Ah, ¿no? No la espía. Mira, aquí todo el mundo en el bloque sabe que te la pasas ahí parada en una esquina, ¿vale? Espiando a la jeva. Yo creo que no le gusto. ¿Pero cómo lo vas a saber si nunca le hablas, ah? Mira, mi pana. Vamos a hacer algo, ¿vale? Yo te voy a ayudar, mi pana. Mi pana, esto que tienes aquí, es para que se hiciste los tartamugos. Pero cuidado, ¿ok? Que tú jamás has consumido. Eso va a hacer de que te apodere un chico de la calle. Eso sí, sin miedo, ¿ok? Porque si no, te olvidaré de la jeva, mi pana. ¿Sí va? Hola. Ay, Luis Miguel, me asustaste, chico. Disculpe. Ay, mira, gracias, muchas gracias por los remedios. En la casa tengo otro si te sirve, así te ahorro un dinerito. Ay, ¿de verdad? Ay, gracias, Val. Y la cierro desde mi mamá. Ella ya no la está usando. Si la quiere. ¿En serio? Ay, Luis Miguel, ¿cómo hago yo para agradecerte a todo lo que has hecho por ti? No, no es nada. En serio, dime. ¿Cómo hago, dime? ¿Tiene que haber algo que pueda hacer por ti? Bueno, eh, yo he estado... Me quedo los papeles para trabajar. ¡Qué bueno! Me piden unos documentos. Tengo problemas con mi computadora. Y no sé, como tú sabes algo de eso, si no puedes ayudar. Ay, bueno. Bueno, yo no es que sepa mucho, pero puedo hacer el intento. Entonces, ¿te espero esta noche en mi casa? Bueno, sí, vale. Claro que sí. Qué raro que no me trajiste almuerzo. Yo estaba un poco ocupado. Pero aquí está la cena. Ajá. Poco temprano, porque tengo que resolver algo en la noche. Hablabas duro, que no tengo nada. Revisa la verdad que te he dañado. Ahorita no lo necesitas. Yo te lo pongo más tarde. ¿Qué te pasa? Te veo muy raro. A mí. No le pasa nada. Tú no sabes cómo... Me gusta verte así. Sonriente. Sonriente. Pues yo lo... Gracias. Gracias. Suelta. ¿Qué quieres que estás haciendo? ¡Suelta, eh! ¡No! 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 ¡No, Jesús! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! Gracias. 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 Es todo un varón, ¿vale? Este es un palo. Luis Miguel, para quedar bien ante su amigo, le miente. Y no conforme con lo que ha hecho, continúa cometiendo excesos. Veamos ahora el desenlace de esta trágica historia. Y pensá que te negas varias veces, ¿eh? No sabe que era tan bueno. Mirá, Ana, que hay, cuéntame. ¿Qué tal las evitas? Sea duro, ¿verdad? Dime. No, 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 no vengas a decirme que te da pena contarme a mí. Acuérdate que yo a ti te cuento todo lo que yo hago, mi pana. Dime. Sí, es buena. Miguel, vale. Si tú la vires, mi pana. Entonces, ¿cuál es el aplique? No, 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 no aplique nada aquí, mi pana. Aquí estamos celebrando usted y yo de que por fin... No, 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 no Gracias. 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 Ella anoche iba a la casa de Luis Miguel, o sea, a algo de la computadora. Ya, ya, espérate aquí, ya vengo, ¿eh? Búscalo a Luis Miguel. Él tiene que saber qué le pasó, Irwin. Espérate. Búscalo. Luis Miguel. Luis Miguel, Irwin. ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasó? Habla, pues. Yo, yo, no hice nada. ¿No hiciste nada? ¿Se van a estar las evas? Allá abajo tirado en el piso, ¿sabes? Que va a salir de aquí patas pa'lante, mi pana. Ella se fue temprano. Tú viste aquí, tú viste que se fue temprano. Mira, mi pana, yo no sé si tú me estás diciendo la verdad. Lo único que yo sé es que si tú fuiste, olvídate del pana aquí presente, ¿oíste? Si te vi, no me acuerdo. Por ese choro, todo lo que tú quieras, pero asesino no soy. Muchas gracias. La droga se apodera de los instintos de un joven y una muchacha inocente muere en sus manos por negarse a ser suya. Amigas, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por su altísima preferencia y sintonía. Recuerden que como siempre pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestra dirección electrónica. Nos vemos en el próximo Archivo Criminal. ¡Gracias!